En 1985 nació un proyecto editorial que desde entonces ha sido refugio y escaparate de una amplia gama de letras. Es la revista Blanco Móvil. Los 30 años son producto, proceso de solidaridad, participación de alrededor de 3 mil escritores, entre poetas y narradores, ensayistas, una centena de artistas plásticos y no pocas veces actores y músicos que participaron en este proyecto. Es eso, Blanco Móvil es un proyecto colectivo, gregario, no únicamente en el ámbito nacional, sino asimismo internacional. En sus 130 números Blanco Móvil ha abordado diversos temas, desde las narrativas japonesa o hondureña, hasta literatura soviética o brasileña. La revista hace una mezcla de presencia literaria de escritores reconocidos o posteriormente reconocidos y escritores nobeles. Y eso ha formado parte de la argamasa literaria, de esa especie de harina en conformación importante, porque no nos basamos únicamente en presentar la literatura de los amigos, sino nos acercamos con los amigos hacia otros amigos que no conocíamos. En este 30 aniversario, la publicación conquistará nuevas plataformas. La plataforma web se integrará a esa experiencia de 30 años, pero con miradas también diferenciadoras, porque una página web no es lo mismo que, no es el PDF de la revista impresa. Tiene otros motivadores, otra dinámica, conjugando, conjugaremos esa dinámica de la revista impresa, que sí seguirá existiendo y realizaremos un proceso de interrelación entre el concepto de página de formato impreso, formato papel y el formato web. Noticias 22, Víctor Gaspar.